No podemos hacer otra cosa que apoyar al pueblo palestino, que se resiste a ser exterminado y denunciar al estado asesino de Israel y a sus cómplices vascos. ¡Boicot a Israel! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Vuelo al palestino de resistencia! ¡Vuelo al palestino de la Escapulada! ¡Gaña el palestino de guerra! ¡Gaña el palestino! ¡Vuelo al palestino! ¡Fuelo al palestino! ¡Vuelo al palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Vuelo al palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino!